Seguimos en Aire de Mar y como ya les adelantamos, recibimos a Alejo Marchand aquí en el estudio. ¿Cómo estás Alejo? Bienvenido. Muchas gracias. Todo bien. Gracias a vos por venir. Y bueno, estando acá, con la posibilidad también de conocer un poquito más a los jóvenes surfistas que nos están representando a nivel nacional e internacional, ¿no? De a poquito también representando al país. Alejo, para conocerte un poquito más y también ir soltándonos, vamos a charlar. Queremos conocer un poquito de cómo fueron esos primeros pasos en el surf. ¿Te acuerdas cómo fue que empezaste a surfear? Sí, sí, me acuerdo bastante, sí. No, me acuerdo sí que yo en realidad, o sea, mi viejo siempre surfió desde chico y como que siempre estuvo ese tema en la casa, ¿viste? Y está, cuando yo tenía cuatro más o menos, mi viejo me empezó a empujar a mí y a mi hermano, que mi hermano ahora es más grande, ya tiene 18. Y nada, siempre nos tiraba juntos en un tablón ahí y está, él siempre en vez de ir a surfear nos empujaba a nosotros y nada, nos fuimos enganchando, nos fuimos enganchando y está, yo me reenganché. Y está, me encantó y está, o sea, en ese entonces veíamos en Pinares, me acuerdo. ¿Vos sos nacido en Montevideo? En Montevideo, sí, nací en Montevideo, pero cuando me fui enganchando con el surf y todo eso, con el mar más que nada, nada, nos movimos a la barra. Porque pasamos de estar en Pinares, que en realidad siempre que íbamos a ir a surfear estaba re lejos la bola. Y terminamos como diciendo más o menos. Y haciendo un plan familiar también, hay un padre también que quiere llevar a eso, ¿no? Exacto, sí, sí. Y terminamos yéndonos ahí al tesoro en la barra y nada, ahí sí empecé a surfear mucho más. ¿Cuántos años tenías más o menos? Y siete, ocho creo. ¿De qué chiquitos? Sí, sí. ¿Te acordás cuando fue ese paso del tablón a la tablita? Que este ya está, ahora me hizo tirar suelo con la tablita. Sí, sí, me acuerdo que era una tabla que me la dieron mis abuelos, que era una tabla de mi padre, que tenía miles de años ya, pero era una rasti australiana creo que la habían traído. ¿Y nada? Cuando me la dieron yo quedé recontento, porque más allá de que estaba, estaba media picada, tenía bastante buzo. Ay, imagínate. Pero estaba, yo estaba recontento, sí. Pero ahí empecé a surfear en la tabla y como que empecé a ir solo y entraba solo al pico y papá me empujaba con la tabla desde el pico. Y estaba, ahí me fui soltando más en el pico y después de eso, estaba, empecé a entrar yo solo, tomar las olas yo solo y estaba bueno porque ahí sí empecé realmente a compartirlo con mi viejo y mi hermano. Ahí ya se metían los tres. Claro, ya nos metíamos los tres, exacto. ¿En qué olas te acordás que fue capaz tu máximo aprendizaje? ¿En qué playa? En La Posto, en La Posto, sí. Ahí aprendí todo. ¿Y has vuelto al tablón o ya arrancaste con la tablita? Sí, me re gusta el tablón, sí. Cada tanto cuando no hay nada ahí, sobre todo en verano, cuando está muy chico, me gusta agarrar el tablón de papá o alguna tablita más grande y nada, surfear y estar ahí. Está bueno, ¿no? ¿Te da esa como versatilidad? Sí, aparte sí, es muy distinto. Entonces, es como que tiene otro feeling, ¿viste? Está bueno, a mí me gusta. Bueno, Alejo, hoy tenés, ¿cuántos años? 16, 16 años. Bueno, y ya con 16 años has representado al país, bueno, acá por lo menos a nivel de competencias en varias ocasiones, ¿no? ¿Te recordás? ¿Te acuerdas cuáles fueron tus primeras competencias? Sí, me acuerdo que fueron cuando yo tenía 12, o sea, era sub-12, perdón, y tenía 12 o 11, no me acuerdo bien. Pero fue en esas primeras competencias que hubieron de pequeños surfistas grandes campeones. Y nada, me acuerdo que la primera fue en la olla y yo estaba un poco emocionado. ¿Nervioso también? ¿Te acuerdas? Un poquito nervioso también, sí, pero nada, me re gustaba la idea esa de empezar a competir y ver qué onda, a ver qué pasaba. Y nada, después de esas competencias fueron tres fechas, me acuerdo. Sí, no, dos fechas fueron, una ahí en la olla y otra en la paloma, y después al año siguiente se repitió en la olla, me acuerdo. Y nada, me acuerdo que esa primera competencia salí campeón y quedé re contento. Claro, imagínate, tu debut campeón. Quedé re contento y como que me impulsó y me dio las ganas de seguir hasta hoy en día y nada, seguir, sí. Y has salido campeón en varias ocasiones, en distintas categorías, vos muchas veces también competís en una mayor, ¿no? Ahí va, sí, yo ahora soy sub-16 y en realidad siempre cuando era mi categoría competía una más y hacía, ponele, cuando era sub-14, hacía sub-14 y sub-16. Y ahora hago sub-16, que es la mía, y sub-18 y si hay campeonatos del Open B, para clasificar a la también me anoto. Y nada, tratar de sumar algunos más, algún minuto más con la licra y agarrar más confianza. ¿Y cómo te acompaña tu padre, tu familia en este proceso de competencia también? Sí, re bien, siempre me reapoyan, siempre están pensando en mí en realidad, porque muchas decisiones que toman es en base a mí o a sus hijos, ¿no? Y nada, siempre me reapoyaron, o sea, mi padre me enseñó y cuando yo les dije que quería competir y todo eso, siempre me dieron re para adelante. Y me llevan, me acompañan, me guían, todo, así que está buenísimo. Qué lindo, aparte, compartir también esa pasión por el deporte. Sí, está muy bueno, la verdad que sí. ¿Y tuviste la oportunidad de viajar por algunas horas? Sí, sí, fui a, en 2019, fui al Mundial en California y después sí, viajé por Brasil, bastantes lugares, y estaba así, ahí va a eso, Brasil y Estados Unidos. ¿Y el Mundial cuántos años tenías? ¿Cómo fue esa experiencia? Tenía 13. ¿Primera vez que representabas a Uruguay a nivel internacional? Sí, sí. ¡Pah, con 13 años! Sí. Justo el otro día estaba viendo unas fotos y quedé medio impresionado. Pero no, sí, en ese momento yo en realidad no lo veía tan así, era como que, no sé, era un poquito más normal. Claro. Pero ahora sí, me pongo a pensarlo y es fácil. ¿Qué es, claro? Porque era re chico yo, era así, era muy chiquito. Y nada, pero estuvo re bueno el viaje. ¿Con quién fuiste? La selección era, bueno, en sub-16 éramos Alfa Roel. O sea, ¿tenías 13 y convirtiste con sub-16? Claro, sí, porque era la menor, o sea, era la más chica, la categoría más chica. Y tal, yo clasifiqué por esa y nada, estuvo re bueno. O sea, la selección era Alfa Roel, Max Schuigrad y yo en sub-16. Después en sub-18 era Luca Cordone, Martín Cantera y Martín Otado. O sea, estaba re buena, nos llevábamos todos re bien. ¿Y viajaron con algún familiar también o no? Viajamos una semana antes con todo el seleccionado. Y después, sí, mis padres fueron una semana después y varios padres también más. Mirá, bueno, capaz que fue tu primer viaje también solo, ¿no? Sí, solo, sí, sí. Digo, sin tus adultos referentes. Sí, sí, fue el primero, sí. O sea, sí, en primer momento, o sea, cuando subí el avión, estaba re contento, sí, pero estaba, era un poquito con nervios también. Claro, una mezcla de emociones. Sí, exacto. Bien, ¿tuviste la oportunidad de representar de nuevo a Uruguay en competencias de afuera? Sí, sí. Este año fui a competir dos veces a Brasil. Bien. ¿En qué parte? En Santa Catarina. Bien. ¿Qué competencias, en cuáles estuviste participando? Estuve en una que era de Invituba, que fue la última que fui, y después otra que fue por Itayari, que es un poquito más arriba. Y nada, re bien, la verdad, estuvo bueno. ¿Qué tipo de campeonato es? Eh... ¿Son campeonatos locales o es de alguna...? Claro, sí, son campeonatos locales porque allá, tipo, cada comunidad o cada, mejor dicho, tipo, ponerle que ciudad, tiene su propio circuito. Mira, claro, hay tantos ejercitos. Claro. Y, está, vos te podés ir a anotar y nada, estuvo bueno. El último que fui, que fue ahí en Invituba, el circuito de Invituba, estuvo bueno. Está, llegué a la final y quedé re contento. Estuvo re bueno. Y, está, o sea, tengo muchas ganas de ir de nuevo para allá o ir a otros lugares también. ¿Y cómo te encontraste después de estas competencias en tu nivel? ¿Sentís que eso te ayuda también, me imagino, que poder competir allá? Sí, sí. Es como que, sí, te da un poco de confianza. O sea, a mí siempre lo que me pasó fue que, en realidad, lo que más me juega en contra es la cabeza en el momento de estar ahí en el agua, en la competencia. Como que, a veces la cabeza te da, tipo, te limita y como que te pone en situaciones que, no sé cómo decirte lo que... ¿Te pone nervioso? Claro, sí, te pone nervioso. Y, nada, eso es lo que estoy trabajando más ahora, en realidad. Tipo, más la calma en el agua y... Olvidarte, capaz que es una competencia. No, no, y saber que puedo también. Y no entra tanto en, tipo, en... No sé si desesperación porque ya es mucho, pero... No, bueno, sí, pero ese nervio del momento, del tiempo, de la ola del competidor. Eso, sí, sí, pero, nada, estuvo bueno porque... O sea, yo sentí que competí bien el último campeonato y me dio... Sí, fue la última parte, o sea, como que te quedaste con ganas de más. Y, está, me dio, tipo, un poco de confianza, sí. Estuvo bueno. ¿Cuándo fue eso? Fue hace un mes o dos, creo. Un mes, un mes, un mes. Bien, ¿y tenés próximas competencias o viajes en mente? Sí, o sea, el plan era ir ahora, dos semanas a Brasil y competir, pero justo la fecha de los campeonatos se cancelaron, porque, está, no sé cuáles eran las razones, pero, está, se cancelaron y... Bien, bien. Y, capaz que voy una semana a entrenar, pero, sí, tengo planes de ir a competir de nuevo. ¿Esto es en Brasil? Sí, sí. ¿Y cuando vas para allá, vas solo o vas con tu padre? No, estas últimas ocasiones fui con mi entrenador. ¿Quién es tu entrenador? Diego Bianchini, un crack, muy buena gente, y él también siempre me reapoya, y, nada, fui con él y, y, tres más... ¿Te surfiste más? Sí, ahí va, que entrené con él también. Claro, está buenísimo, es como un viaje de entrenamiento. Sí, se hace un equipito y está tremendo. Y se divierten también. Sí, sí, lo pasás re bien, re bien, sí. ¿Qué es lo que más entrenás con Diego? ¿También hace, me imagino, videoanálisis? Eso, sí, surfeamos, entrenamos más que nada la técnica del surf, y, claro, la analizamos a través de videos, así, el videoanálisis. Y está tremendo, porque surfeas un buen rato, entre, o sea, en la surfeada, entre, ponele 20, 30 minutos, hacemos entradas, yo entro, salgo, vemos qué onda, charlamos, y entro de nuevo, y, está, ahí después unas cuantas entradas, ya salgo, y nos vamos y hacemos el análisis. Bien, ¿y qué es lo que estás trabajando, qué es lo que tenés que potenciar más, o estás trabajando en estas últimas medidas, así, con tu entrenador? Ahora, o sea, siempre como que, en lo general, siempre trabajamos mucho la línea, estaba, nada, eso, la línea, y ahora, últimamente, bastante el aéreo, que, nada, lo tengo ahí, pero, como que todavía no. Es como tu objetivo. Claro, ponele que sí, sí. Bien, vos tenés edad escolar hoy, ¿no? Estás hasta en el ISEO. Sí, sí, estoy en cuarto. ¿Y cómo haces con estos viajes de entrenamiento? Nada. ¿Cómo se puede? Sí, no, no, yo hablo con el colegio siempre, y... Capaz con la actualidad te dejan... No, sí, en realidad, como que, por ahora, sí, me reapoyaron, y me han dicho, sí, andá, y competí, que, nada, o sea, por lo general, vuelvo y retomo todos los temas, o trato de... ¿Te va bien? O sea, estudiás, pues. Sí, sí, sí. ¿Algo así? Sí, estuve, estuve, estuve. ¿Y terminás este año? No, no. ¿Te quedás otro? Me queda, no, me queda quinto y sexto. Ah, perfecto. Y está. ¿Estás en quinto ahora? No, estoy en cuarto. ¿Estás en cuarto? Sí. Claro. Bueno, tenés un trayecto, pero que en simultáneo también con el surf, obviamente, capaz que hace que se demore un poco. Sí, obvio, yo lo llevo bien igual, no me molesta, pero está, está bueno. Pero tenés el compromiso de decir, está, tengo que terminar uno para poder... Sí, obvio, aparte está mi madre también, que siempre me dice. O sea, faltaba la figura femenina aquí. Sí, sí, siempre me dice, sí, o sea, obviamente tengo que estudiar. Entonces, está, el colegio lo tengo que terminar todo y tengo que estudiar y nada, como que eso también es lo importante. Bien, ¿qué próximos proyectos te gustaría o tenés objetivos acá? Decir, mirá, no sé, para fin de año me gustaría competencias aquí a nivel local, aspiraciones tuyas, esto que me decías de trabajar la cabeza en las competencias. ¿Te has propuesto así algún objetivo? La verdad que no tengo ningún objetivo así como que muy claro. Bueno, el aéreo, quieras o no, es un objetivo interesante. Sí, o sea, ese es un objetivo, sí. Pero más que nada, yo creo que ahora en mi cabeza lo que está también es poder ir a competir afuera y ganar, ganar algo. Eso estaría bueno, estaría bueno. Bien, me gusta, aspiración alta. Sí. Muy bien. Y nada, seguir entrenando y aprendiendo. Bueno, Alejo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya te libero, ya estás. No, igual es un genio, la verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A los 16 años yo tartamudeaba, capaz que hasta el aire, porque la verdad que es un placer. Y aparte contando su historia, ¿no? Que no es menor y poder compartir esta experiencia tan profunda y tan sentida que la verdad que la re compartiste. Se sintió, se sintió. La verdad, felicitaciones y ojalá también esta carrera siga creciendo. Y por qué no, en unos años nos volvemos a encontrar. Sí. Poner una copa, un trofeo, ¿no? ¿Quién dice? Ojalá. Tenemos una invitación para que vayas cuando quieras. Puedes irte a enredar la pizza aquí en la península. Te vas para allá con tu padre, con tu madre, con algún amigo, con quien quieras, a disfrutar no solo las buenas pizzas que hay, sino también tienen pastas caseras y un montón de opciones. También te vas a llevar un regalito de granolate. Es ideal también para antes o después del agua, para hacer una actividad física. Te recarga de energía este producto fabricado aquí en Maldonado con granola casera, que es espectacular. Me imagino, ya lo conocerás. Y después para cuando te hagas a surfear del otro lado de la barra, te pasás por Minibar la barra y también tenés una invitación ahí para compartir cuando quieras y con quien quieras. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vos por tu tiempo. Seguimos con más Aire de Mar. Quédense con nosotros.